Y bueno, desear que el día vaya bien, que la gente se anime y venga a votar. Si queremos realmente cambiar la situación de esta isla, pues necesitamos que todo el mundo participe en esto. Que crean, como me lo han transmitido todos y cada uno de los días, que he podido contactar con tantas personas de todos los municipios de la isla, de los 14. Y nada, desearle a todos suerte, espero que no haya ningún problema, que todo se desarrolle en la máxima normalidad. Y que, bueno, esta noche podamos estar contentos con lo que la gente haya decidido. Afortunadamente estamos en un sistema democrático que podemos decidir si apostar por aquello que se ha hecho bien o cambiar las cosas.